Depende a mi Español Depende a mi Buena tigino Prisao Olteame Con cariño Prisao Siempre vive Diciendo que me mata De olvidar Y tú bien sabes Que no me cuesta De olvidar Si yo hago esto Eh, eh, eh No te cuesta De mi Y yo Y si te llevas Que ellos Serán fracasos Para no estudiar El amor A mi les cuesta De mi Busa brisa Por eso Si despegarme No te detengas Pero es lo que Cárgalo pa'o Un piquillo Y solo Mi genial Si te llevas Si te llevas Un abrazo Y un apretón Bien fuerte Por ti Me estoy muriendo A plazo Con cariño Cuando no quieras Peñita Con cariño Cuando no quieras Muerte Con cariño Te la quiero Yo te la quiero El padre Me goto Aguante Con cariño Te la quiero Pelita Con cariño Ya me lo ven músame Con cariño Montero Me goto Éxu Si yo leaba Ay muédo Con cariño Con cariño Con pariño Amado, cuyoon y 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